Voy a tomar la protesta a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Nacional de la Industria Maquilatora y Manufacturera de Exportación, índex ahora, índex 2012. De veras, me da un gran orgullo poder estar cerca de ustedes una vez más. Y sin más, les diría, ¿protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos del Consejo y su Código de Conducta, así como trabajar siempre con respeto, honestidad y vocación de servicio por el bien superior de la industria y de México? Sí, sí, protesto. Si así lo hacen, que los miembros de este Consejo se lo reconozcan. Y si no, que se los demanden. Les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y bueno, en esta ocasión, en nombre además del presidente Calderón, agradezco al Consejo Nacional de la Industria Maquilatora y Manufacturera de Exportación por su amable invitación a esta ceremonia para la instalación de la nueva Mesa Directiva del CENIME. Aprovecho también esta oportunidad para reconocer el compromiso de todos los miembros del Consejo por el trabajo que han realizado para mantener al sector maquilador como uno de los motores importantes de nuestra economía. La industria maquiladora y manufacturera es, sin duda, y digo, nadie mejor que ustedes lo sabe, una de las fuentes de dinamismo de nuestro desarrollo económico. Es una de las principales fuentes de generación de empleo y de atracción de inversiones. La industria maquiladora y manufacturera de exportación actualmente genera cerca de 1.200.000 empleos, lo que representa más del 80% de la fuerza laboral de la industria maquiladora total y concentra más de 1.200 empresas. Con estas acciones seguimos fortaleciendo a esta industria con su esfuerzo y con su compromiso. De esta manera estamos contribuyendo a construir un país más próspero. Y también, yo quisiera subrayarlo, estamos cerrando con determinación el paso al crimen, dando más oportunidades para todos los mexicanos que se derivan de este trabajo que ustedes hacen. Así que, yo la verdad creo que esta ruta que ha tomado el país, este ejemplo en el que se ha convertido, está en un punto en el que nos podemos hacer ya realmente ya de México, nos podemos distinguir en este parte de aguas en el que hay cosas muy positivas por venir si nosotros sabemos aprovecharlas y seguimos con la determinación de eso. No quiero decir que todo esté bien, no quiero decir que no nos falten cosas por hacer, nos faltan muchas, pero vamos muy bien. Y si no reconocemos todas esas otras que llevamos y que están saliendo de nuevo, difícilmente vamos a poder llegar hasta donde mereceríamos.